Música Ascos de la... Adversidad ¿Qué? Tírala a una hoguera para aumentar la fuerza de los enemigos cerca... ¿Y para qué quiere esa hueá? Decide para farrear, por ejemplo, hay unas zonas que son bien fáciles Tira esa hueá, así que el jefe reviva Y los enemigos están juntos Es como pasar a NG más, ¿por qué hay? No me dio la fija humana No ¿Cómo que no? ¿Quién lo decidió? Ehh... A ver, quiero ver... Ahí te das cuenta Sexo... Hombre Definida, por favor Constitución Constitucional Sí, me ha hecho que me ha quedado con esto Aunque casi todos se parecen a este Excepto los que son como cuadrados No, normal, para aquí están musculos Aparece Aparece Ay, qué hueá la cara, güey Jajajaja Oro 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 Voy a intentar ganar alma al toque para comprar ese anillo El manc frazo A la car, es difícil Voy a contarte la cara. Opacidad. ¿Pues la opacidad de qué? De quichucha la opacidad no entiendo. Ah, ya, ya. Te parecía ya ping pong, güey. Ah, lo voy a dejar así nomás. Mucho hueveo. Igual si vives con la barba. Obvio. Todas las personas vienen aquí por la misma razón. Para romper la cursa. No eres diferente, me debería pensar. Hmmmm, no hace una oportunidad. ¿Qué? ¿Eres tu viejita? No, ¿cómo me dijiste? Virginia Char. Ah, vieja loca, güey. No, 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 no. Estas más locas que una cabra. ¿Qué hueá elegiste de regalo? Me fijo mal. Creo que vamos a morir muchas veces. Por eso. No, no, no. Estuve a punto de escoger el anillo, pero me dio a coger. Oh, no te lloraré más. Me fijo mal. No, 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 no. No. No, 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 ni... Que hueá. No, no, no. Qué hueá loco? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Que más de vida. Se ve bonito el mono, se ve de hecho ahora. Activo el recuerdo, primer logro. ¿Qué? Se me bullo el Twitch, veo la barra de arriba, veo la paleta, güey. Twitch, el glick y el mundo fuera. Vuelvo. Sé que tienes que tener una historia. ¿Por qué más vas a visitar este lugar? No, 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 no. ¿Qué guay te elegiste al final? Caballero, pero lo voy a hacer hígado. ¡Ah, aquí está el cuervo! Ese buen que te cambia el objeto. Como se puede estar, pues, por eso me cubro. Que más de vida. ¿Qué hago con el ruedo? Con ese ruedo, entonces también corro. A abrir. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Me fijo malo. Te chorro. Entonces yo creo que te he hecho cantar con los mismos que atacan. Yo creo. Pues sí. No sé. Sí, pues. Son los mismos. Ya, me instañigo. Ya está. No sé si estás muerto. No se lo vio por la puerta aquí a volar. Ah, pues es fácil. A ver si me caigo o me caigo. ¡Adiós! Uhhh, me dan mal. Estoy bueno. Hierba de ambares. ¿Dónde va? Mi cuchito Chocotito Va a llevar todo ¿Qué? ¿Qué? El sendero Oh, esto ¿Qué era? La verdad es un lugar de allá, sí, sí Ya pensé ese cuento Aquí hay algo, pero no me deja secarlo Oh, no, porro Pega Lo vas a pegar Toma Pero es que mi maquito no pega tanto Armas de no muerto perdido, antorcha ¿No hay una puerta aquí? Equipo Necesito poner la antorcha No, no, no Oh, un orden Ahora empezamos con el problema de antes que tenía ¿Cómo se prende la antorcha? Tenéis que mirar Si te acercáis a la hoguera No, con tirar el hechizo no No, estaba probando la hoguera No, te acercáis a la hoguera Deja de recagar la hoguera Ya A metáisla ahí Ya se va a salir encender antorcha Ahí está Tengo cinco minutos de antorcha La raja Claro que estoy bien Eh, concha tu madre Me he comido una gema de vida No, si caché Ya por aquí no puedo No tengo salida Ah, sí, sí tengo ¿Para qué voy a prender la antorcha? ¿Para qué voy a prender la antorcha? Ah, me ha ido a matar al ogro Ya donde está el ogro? No, no lo matí No quiero que partáis la hija en vano Ah, andáis llorando Atrás Estaba para atrás Te acordáis que viní por un camino Y a la izquierda Concha tu madre Casi me he tirado para abajo Si te vi we Menos mal Ah, esta es la parte que me gusta ¿Para dónde para atrás? Ah, por detrás de la casa de las viejas ¿Cómo ir para atrás de la casa de las viejas? Por ahí we O sea, seguir por ahí O sea, no, no, no O sea, sigue Como que si te devolviera No, 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 no Iba ahí Iba ahí Ah, mejor ¿Para el puentecito? Sí, por ahí Y después ¿Has tirado a la derecha? No, no, no No, no Y a la derecha está la cuerita Ahí Ah Y ahí va a llegar el ogro Bueno, eso no me da No, no Mensaje esculeado Moro ilusorio delante Hechicero delante Ay, allí está con el cheto Cuidado con enemigo duro Intenta lengua Venido hacia el sol Vista magnífica, por cierto Viva, viva Control Se necesita delante, por cierto Se cayó, se cayó Crión Si habéis quedado un poco Posso muerirla Cuidado Cuidado Te maté Te maté Ya, te me metí A ver Ah, qué buena distancia Cuidado Y ahora Cuidado 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 ¡No, no! ¡Oh, lo mató justo! ¡Mago culiao! ¡La hueá lenta para darme vida! He pedido al alfajor mentesino ¿Y cuándo nos dan los estos? Llegando a Manjula ¡Manjula! Me viene igual llegar aquí a Manjula ¿Ya llegaste? Sí, pero me demoré ¡Cobre conche tu madre! Soy cliente romano, por eso no hay vergüenza Mensaje adelante ¡A la raja! ¡Hoguera adelante! Bueno, ya después tendré los hechizos pesados Ya entonces, ¿por dónde me voy? Aquí hay... ¡Nieblitas! Hay, hay nieblitas ¡Ah, milagros! ¡Welcome to Manjula! ¿Ese hueón? ¿Tengo que matar a ese hueón? Sí ¿Cuál? Ah, me lo hubiera pegado en el bastón ¡Ese hueón! No, pero... ¿Por qué me comiste a gemas? ¡Jajaja! ¡No, de nuevo hueón! ¡Jajaja! ¡Hay 156.646.250 muertes globales! ¿Qué te parece? ¡Jajaja! ¿Cuántas? ¡Jajaja! ¿Qué te parece? ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Viene la pega con el bastón! ¡Las letras están tan desgastadas que resulta imposible leerlas! ¡Ah, lo vi! ¡Ah, y hay otro de esos ogros! ¡Vamos! Necesito no va para recuperar la... ¿Me acuerdo que alguien nos... ¿Pero que pueda... ...a recuperar las flechas? ¿O no? ¡Timo! ¡Las hierbas! ¿Qué hay que dejar tan... tan... ...la batalla, la hueá? no te comáis otra gema esto voy a tener otro bastoncito más fuerte para pegarle más duro a los buenos bueno ahí venía el pacto senda azul con eso ya estoy protegido deja mentir lo que se puede mentir no es que esos buen este esos buen este que pasa mi perrita quiere subir venga la dejo la guita ya acuéstate pero no en medio de la cama por favor aquí hay otra niebla gema de vida que te parece? vamos a ver cámara y si hacemos la cámara oh aquí hay un nido aquí está el juramento de los campeones la piedra del vencedor este es el modo difícil de drags 50 entonces te faltan más chula más chula pero aquí hay una cueva si por ahí o sea por ahí llegan a donde hay un guay sentado en verdad de yugo una guay así siempre me parece que sí ah sí y más adelante hay una buena que está petrificada ahí ya y que no me deja pasar la primera tarea es juntar 5500 que sale ¿5500? si bueno 5500 o por y mientras ¿quién está la sabrina chiquita? ¿que hay una de las arruinadas de quien hay? un pony ahhhh no se encuentra en un cofre pero se encuentra en un cofre Un minuto, bendición divina Ya me ves ahí cuando se quito ¿Dónde está el fragmento de Stur? Al lado de los chanchos, en el pozo A ver si te acordáis Aquí hay un pozo gigante Sí, un rollo gigante Por ahí está ahí cerquita ¿No hay una puerta? No, 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 es un pozo Aquí está el gato Un gato ¿No es en este que me tengo que tirar? No, no, no Está más adelante Está cerca de la casa más grande Creo que está por acá No, pero acá no está ¡Ay, chancho culo! ¡Qué mierda, güey! ¡Ay, chancho culo! Aprieto, aprieto a echarlo Hoy no se mueren nunca Esa muchachor de duro está chancho culo Así es ¡Ay, me encuentro un equipamiento de clérigo justo, güey! ¡Binoculares! ¡Ay, chancho culo, pesado, güey! Están rompiendo todo Ahí tengo el fragmento de frasco de disgustoso Y mi escala está con la minoria Y si quería hablar con el loco Aquí está La, la niña ¡Qué mina, güey! La buena, que está cerca la hoguera ¡Qué hoguera, güey! Voy a encender la hoguera Voy a encender la hoguera Voy a encender la hoguera Hola, ¿qué tal? Soy Mar ¡Dah! ¿En serio? Te estoy invadiendo acá, ¿no? El gacho que a mí no me invade porque estoy hueco ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Pues no lo que yo! ¡Ah! 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 Voy por la verga la artamana, chico si, pero es como estos monitos son mal de vista ahí te la guardo con todo el cráneo que ha metido yo con la juguera el juguete eh el juguete Ya, 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 ya. aquí yo me acuerdo como ni caleta es ese guard flor verde a ver ahora, como me va de esto se levantan casi todo ya te dejo tranquilo cosas bonitas esto que yo lo mate no se me falta este este es un paro este el aguante es poquito el aguante tiene poquito por eso no puedo atacar a múltiples que bueno después puedo buscarme una espada que no fuera tan pesada para poder ocupar que no fuera tan pesada donde esta? un segundo piso que no fuera tan pesada que no fuera tan pesada se te han que no fuera tan pesada que no fuera tan pesada Oyeyeye ¿En serio? Buena, ahí viene Que nervente ah rígido aquí voy a subir aquí o me pego pero y como pego abajo, porque recién chocó en mi negociante ah mi zaga está en peligro si cacheo, menos mal tengo dos zaga bueno cualquier cosa, tengo algunas plantas para recuperar hechizos muerete 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 bueno no me caí espalda corta hay, tengo una espalda corta creo que ha chocé esa agua a poco ya que da onda no yo no tengo la llave mmm mmm uuuuuh a ver, a ver ah, no puedo usarle espalda corta todavía puedo ocupar la otra daga dos ataques más y me pito esa daga vayas la otra no aumenta no, ahora tengo que pasar por la niebla no, ahora tengo que pasar por la niebla no, qué либо no, 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 no no, no q Me voy a matar, me voy a matar No me voy a matar, me voy a matar Porra, cuanchito Oh, buen Esta es la gema, esta es la gema Me vieron, ya no me vieron No, me estaban cegando la chucha Es que no caché que eran 3, yo pensé que eran 2 aquí no más Me voy a matar, me voy a matar Aquí hay otro Este objeto que me dio armadura de infantería hueca Ah Si Acabon de chiquita Voy a, espérale, deja de cachar cuantos me dan esa florecita Ligeramente osa Ligeramente osa A ver Hay que ir con 27 Ahí está Ahí está Ahí hay un Arrgh Bueno, culiao Jejeje Baja Qué pedido, qué pedido Cuantos letras de soldado hueco Necesito otra laga Antes que se me rompan todas No, no O sea, me queda esta y la otra Que me queda como 4% de vida ¿Si? Loco bueno Si, anda peleando de afuera Roco tarde No sé Con aquella está elegante Si yo estoy con el final Este cerro Bueno, ahora he muerto como 3 veces Anda, me mató a un hueón Y me hicieron el doble kill ¿Cuántas veces he muerto? No sé Ay, no ¿Cuántas veces he muerto? No sé O que era encendida Ay, ¿quién me vende este? ¿Yo para qué crees? ¿Me sirve el reto o no? Que armadura Ahí compré la llave de la... ¿Si? ¿Si? ¿No tengo que mejorar mis cuestiones? Mira Mira Aquí me venden otras flechas de alma A 1500 Voy a ver si es que con las... Almitas que me... Seguro que no me acaso Faltan 250 Pero si juro Pero si juro Falta bien No sé, la tengo 2250 Ahora voy a comprarla ¿Qué cosa? ¿Qué dinosaurio? ¿Qué cosa es? ¿Qué fosse un lado? Ya ven ¿Verdad... ¿A dónde van esas huevos? ¿Cuál pongo? Yesa del amor No sé quién es Y se rompe No me deja poner el otro del mismo hechizo El equipo debería dejarlo o no Quiero poner el otro hechizo también Ya sabía El otro no jugué con el hechicero Lo jugué un ratito Me falta la ranura Tengo que subir de nivel un poquito Y entonces ahora que Como que le lleve la hoguera La llave Aquel No No quiero No quiero llorar Vemos que no tengo jefe La viste ¿Y cuál es la casa del rato? Yo vengo para esta de techo ¿Está hasta acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Adiós sabía Pero era para ver si te de ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Bueno Cofrecito Arco Corte ¿Por qué me sale una espada Aún si es un arco? No Que está A1 No está A2 ¿Cuánto le pido a pasar el primer nivel? 8.54 Estudio Hábles A ver si Te voy Hábles ¿De dónde está Eder en la boca? Oh Ah La segunda Escuchando Es hora de matar muertos. Ah, no me dijiste que subiera aquí. Me habéis dicho que subiera en Denon. Pero está cerrado. Ahora tengo que romperle. Ahí sí. Se puso todo oscuro. Ya hemos soldado hueco. Hacha de mano. Gema de vida radiante. Hay que venir con la antorcha hue. No veo nada. No, yo quiero la antorcha. No veo nada. Ahora sí yo. Alguna vez que lo ocupe, burla otra vez. Nunca ocupé la antorcha. Toda vida. Tenía como una hora y algo de antorcha. Escudo de cuerpo pequeño. Pueblo de reparación. ¿Quién te dijo que te va a hablar tan bien chico? Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Me quería matar. Ahí tengo la sal bonita. Ah, pero está bueno. Ah, te tiraste maldito. No, no. Ahí tengo el pistón. Están. ¿Qué pasa? Ya el que se vea más fácil. No. porque hay un espacio para saltar para allá pero no hay nada que valga la pena si es posible por si no fuera posible no hubiera habido un mensaje y entonces me tengo que llantar a una humanidad o sea una efigia ah no, si me dijiste que si? mira tú otra la weá no puedo ocupar una chita weá la verdad déjame equiparme la saponita aquí dónde está la weá saponita señal blanca pero esta es más chiquita que la que usaba a muerte ah dónde la pongo a ver otra de aquí el anillo el chuche de nuevo me mandé otra weá siempre lo mismo bueno puse una por aquí si, si que ché como 1500 hueá en las 10 ahora más ah viste mi señal yo como una sombra también me siento no me veo Es que, a ver, es que Es que, ¿qué me sale? ¿Y cómo activo esa, güey? Pues a mí me sale Nico, Nico Iceberg Joder, cabrón A ver, opciones de juego Nada que hacerla, hacer la vida, hacer la democracia Ya va, pesa, caminar, güey Encontré una taga, me la tirai Es que, wey, me das conche tu, wey, me voy a decir como tu abuelo, wey. Ariguita. Mira que ventraleta, wey. Ah, verdad. ¿Qué? ¿La gema? Ah, hierba de ámbar. Hasta el momento no lo he ocupado. Hay chucha, verdad. Ah, no, pero yo no tengo pa' que saltar pa' allá. No. ¡Woncha tu madre! Vete, wey, vete, wey. Vete a la wey, arca. No, wey. Siempre lo mismo. Yo me acuerdo que esta wey se recargan, solo la derrate. Entendiendo, entonces se me recargaron. Dice que no me había pillado ni uno. No habrá tenido uno guante. Oh, una polilla. ¿Qué? Permítelo. ¿Me puedo tener polilla? ¿Me puedo tener polilla? ¿Me puedo tener polilla? Oh, golpe doble. No, no. Dice, no me puedo tener polilla. No, no me puedo tener polilla. Ay, ayúdame, güey. Fue el chiquinero. Ya lo he hecho y se nos volviste en moto. Ya, listo. Espera. Dura una carga al arma. Que guaya que eres de diamante. Hay que ser un mecha. Y el fuego que estaba allá. Desde que vaya. De ese no al guarda. Sácala para acá, güey. ¿Cómo hay? Ah, es verdad que está allí la puerta. Si queréis. No, 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 me lavo. Igual todavía no puedo jugarlo así. No, no, este. Ah, ¿verdad? Porrego. Aguanta, ahí está. Que te caí. Así es. No, bueno. Ahora nos deja arribar a los dos juntos Chucha Esto va a desaguar, nos cansamos No, 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 no No, 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 no… Yo voy a que el trovador de mío Chucha Quiero que Me voy a llevar ¡Aquí a calc! si que ha hecho un abro que dale bucoche tu abro que es tu compañero si, se cubre los dos jugos el otro voy a curar más lento que la cresta y para donde estáis ah no te vi no se me quedan cuadro y y y y como quiera ir ahi que no me deja sentarme en una florcita asi es es una broma parada ahi me acuerdo que eres a la parte farmieca para la parte de mi a la parte de mi a la parte de mi por favor ¿Qué tiene? ¡Qué hueá, vos monos! ¡Uy, qué monos! Yo estaba por atrás ¿Por qué? ¿Es con tiempo? Sí, ¿verdad? Llamo 86 minutos Ahora no voy a hacer nada ¿Hay que matar a los huevos? ¿Dónde están? ¿Esta? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No sé qué era, pero...! ah, piel gaspado hice dos si, ya me echó hace que chiste ya no encontramos la otra saponita si, ya echó así ya echó en un momento voy a matar a los monos a la no, me están haciendo mierda no, 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 no pensaban que se la ponían conmigo como unos malditos y se la ponían con el choro Mario o capaz que sí, pero no todos el choro no, me falta el huevo 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 voy a caer en salud infinita salud infinita infinita adaptabilidad hola este es un mono No, 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 no. ¿Hm? ¿Tú? 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 ¿Tú o tío? ¿Qué? 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 ¿Qué vemos? ¿Qué? ¡Huy! ¡Suscríbete! 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 Ahora voy por la otra truja ninja ¡Suscríbete! ¡Me toco! ¡Morí una vez! ¡Sí! ¡Un buen meboto! Los ramas largas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! para sacar esa ese objeto que está arriba de la cueva tengo que saltar desde la rama casi me ha llegado el balazo de la iguana ¿no? ¿por qué? ahhh esos que tienen que explorar había ido a la muralla y para hacerla hay que hacerla de nuevo hasta ahora se va Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale si puedo ayudar a meter en la saponita para que así podamos matar a los jefes todos los dos y no estemos con 5 minutos déjame el primero si es que quiero obtener la otra jugada de magia en aprendizaje o no en trasera ya lo voy a dejar en 14 en 14 si voy a bajar en 15 y aguante la hora de subir también si voy ya lo voy a dejar en 15 si lo voy a dejar de venir si voy a dejar de venir ah no sé se supone que son las mismas pues es que debería tener como 60 62 me dio dos más vamos a hacer una de fija humana entonces no sé, parece que sí lo bacán es que ya no tenéis que andar metiéndote a la boquera para sacarte la puede ir a tu culo no weón a dónde estáis weón ah ahí estáis pero si ya me había aceptado la boquera cuando aprendí los hechizos verdad que me da un poco más de vida esa weón ah, un culio weón ah 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 ahora ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 la nariz le corte la uya ya no puedo hacer un buen nulito dije mas de vida? tengo ocho yo dije que tengo cuatro pips que mas de vida que wea me hicieron cagar me hicieron cagar yo maté al sube ya te voy si pulito pulito pique uya ah pulito pulito hay aquí hay algo ¿para qué es la flor verde? esa es la hueá que te tira a todas las valletas son los hijos ¿no? ¿no? ¿tienes que están abajo? ¡Pegmento titanito! ¡Pegmento titanito! No hay nadie ¿Por qué? De hecho ahora, un fragmento de pitanita y le doy un anillo No sé Aumenta los peces máximos Ya igual se lo haré Después me lo sacaré Yo tengo que sentir que sí o alguna cosa Listo Hay que cerrar la puerta o no? ¿De dónde viene? ¿Qué tenías? Estaré llorando No sé No sé No sé No sé No sé No sé Se ha ponido el señal blanco. Me voy a poner una hierba. ¿Para qué le iba a golpear? No sé qué pesca. Aquí hay una torcha. Fragmento de Stuss. Voy a poner una reparación. No sé qué pesca. No sé qué pesca. Mátalo, mátalo. No sé qué pesca. 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 Pero ya se murió, ya se murió. Toma. No sé qué pesca. No sé qué pesca. No sé qué pesca.